qué tal amigos peleones diego ortiz para mma español prepárate el dinerito para seguir viendo ufc o al menos en lo que dan a white realmente quiere como ha dicho hace poquita fecha muy poquitos días de hecho en sus redes sociales contestándole a un seguidor decía que no podía esperar para piratear la señal de ufc a lo que él directamente sí efectivamente el presidente de ufc le contestaba que él tampoco puede esperar para cazar a todos estos hijos de ya entendéis no hace falta explicar mucho más con el contexto podéis continuar la la frase y no sabemos verdaderamente a lo que se refiere dan a white se ve que están preparando algún sistema no sabemos si tendrá que ver con algo del algoritmo de google de youtube alguna red neuronal un equipo potente de seguidores de este tipo de transmisiones que irán denunciando la y posteriormente cancelando la es cierto que se va a poner la cosa más complicada porque ellos quieren que ufc que sea la cabeza visible de disney que en definitiva es la que ganará el dinero detrás del producto de entretenimiento ufc pues tiene que hacer esto para empezar a hacer que todas esas transmisiones piratas pues no tengan más remedio que pasar por caja pero claro aprovechan la nueva llegada otra vez de conor mcgregor que sí que es el rey como él dice de king is back el rey está de vuelta el rey de los pay per view y además en esta ocasión tendrá su revancha contra dustin poirier una pelea que yo creo que es bastante interesante disney lo sabe y disney como propietaria de ufc le ha dicho a dana white que a todas costas conor mcgregor tiene que pelear este año tres veces tres veces sabiendo que él está rondando aproximadamente cifras arriba cifras abajo en torno a los dos millones de ventas de pay per view y sumado al encarecimiento de los pay per view que me parecen desde luego una auténtica pasada de casi 55 dólares por un evento a casi 70 69 con 99 más impuestos razón como en mi caso que es lo que yo estoy pagando empecé pagando 4 con 99 luego subió 9 con 99 un precio muy razonable pero probablemente si la cuota que tengan con ese servidor de entretenimiento aumenta evidentemente al usuario final que es a nosotros pues tendrán que aumentarnos de algún modo esa cuota pero no queda otra si queremos ver las cosas y si queremos también como yo el primero exigir de que a los luchadores le caben pagando más que se juegan mucho y que el día de mañana pues bueno pues tienen que quedarse bien debido a que ahí cuando entran nunca se sabe cómo se va a salir si saben cómo entran pero nunca el resultado final de una dura pelea y lo que puede pasar el 10 de mañana por lo tanto pues para esos pocos años de carrera de profesión que menos que cuando se retiren pues se puedan retirar con total tranquilidad y para eso hay que pagar este es el deporte que lleva durante años siendo el que mayor crecimiento tiene en el mundo y no nos queda otro remedio que pasar por caja pero estoy seguro estoy seguro de que a pesar de los pesares y de que una cosa es la teoría en la práctica internet es infinito y se acabaran cancelando muchas de las páginas habituales donde se emiten las transmisiones piratas en una hora en dos horas o al día siguiente en el peor de los casos va a haber nuevas que es evidente que en cuanto las detecten las pueden tirar abajo pero al final va a ser el gato y el ratón el gato ufc intentando atrapar a esos ratoncillos pero el ratoncillo siempre acabará encontrando un camino para llegar a donde él realmente le interesa y va a ser muy complicado va a ser una lucha constante con millones de seguidores que a toda costa lo van a ver a lo mejor no lo ven en directo pero se puede ver en diferido al menos al principio hasta que nuevamente haya vías más claras y toda la gente se acabe sumando ahí bueno ya veremos qué es lo que ocurre pero el caso es que viene conor mcgregor dentro de muy poquito como bien sabéis este hombre es el que más pay per view vende ahí no vamos a discutirle nada son sus méritos y el tiempo lo dirá que es lo que tiene preparado dana white con ufc para atrapar a los que ven las transmisiones pues por la vía como lo diría no legal no correcta bueno ya cada uno es muy libre de hacer lo que quiera pero en cualquier caso se abre la caza se abre el periodo de caza y captura y a ver que el que acaba sobreviviendo a esta nueva etapa señores como siempre suscribiros a este mi canal también el de instagram diego ortiz mma español y también con el mismo nombre al de facebook sin otro particular como siempre feliz año que no te lo dije al principio y poñitazos cordiales amigos peleones si os quiere